El título del comentario editorial de hoy es Máximo el jefe o el jefe máximo. Voy de nuevo para que lo entiendas. Máximo el jefe o el jefe máximo. Es tanta la información política y tanto el ruido alrededor de esa información que a veces hay datos muy relevantes que pasan desapercibidos y que están ahí, voy de nuevo, muy relevantes, que pasan desapercibidos y que están ahí. Hay uno, por ejemplo, que es evidente y muy potente, pero cuando vos te pones a leer la mayoría de los medios, como hago yo, y a la mayoría de mis colegas, como hago yo, no le dieron la importancia que creo se merece. Porque hoy, junto a 129 diputados nacionales, acaba de asumir su banca, nada más y nada menos que Máximo Kirchner, como jefe del bloque unificado del oficialismo en la Cámara de Diputados. Por eso le pusimos de título a este comentario, Máximo el jefe o el jefe máximo. Porque entre otras cosas será, no tengo retorno, a partir del 10 de diciembre, el jefe de un bloque que gracias a la presión de Alberto Fernández y el deseo de la vicepresidenta electa, su madre Cristina Fernández de Kirchner, no sólo ese bloque va a trabajar unido, sino que quizá contará con el apoyo de un interbloque, llamado Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, del que formarán parte tres diputados que hasta hace cinco minutos eran de Cambiemos o de Juntos por el Cambio y que hoy fueron acusados de traidores y estafadores. Ahora sí, incluso por el presidente Macri, quien los llamó traidores, ahí están, y les pidió que devuelvan sus bancas. Ellos son Pablo Anzaloni, que viene de Huatre, con el Momo Venegas en su momento, Beatriz Ávila, que viene de Tucumán, la que le contestó al presidente y le dijo, usted traicionó con su acción, y Antonio Carambia, de la provincia de Santa Cruz. Ellos habían sido votados por Juntos por el Cambio, pero más tarde nos vamos a ocupar de eso. Ahí Facundo Pastor, buenas noches. Hola Luis, ¿cómo te va? Tiene mucha información sobre los transfugas, los traidores. Lo de Anzaloni era lo más previsto, porque viene del sindicalismo, lo otro sorprendió más, ¿no? Ahora me contás porque quiero ir al tema máximo, a el máximo jefe o el jefe máximo. Cecilia Evana, buenas noches. Buenas noches Luis, ¿cómo estás? Hugo Maquiavelli, buenas noches. Buenas noches Luis. Feliz cumpleaños. Muchas gracias Luis. ¿Cuántos cumplís? Cinco, dos. Bueno, de Dow. Bueno, nos sacamos. No, muy bien, muy bien Hugo, felicitaciones. Martín, ¿qué estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? No cumplís años vos. No, no, faltan unos días. Pero feliz cumpleaños igual. Bueno, ya está. No, ¿se da por adelantado o no se da por adelantado? Creo que no pasa nada, no. Bueno, podemos volver a la política, no me distraigo. Me gustaría que nos detengamos en este asunto y que volvamos a máximo. A máximo, al jefe o al jefe máximo. Porque máximo, además del jefe del bloque mayoritario de diputados, lo que representa un enorme poder e influencia ya con ese solo cargo, va a ser desde ese lugar en el que fungido, empezá a notar, empezá a notar Facundo, vos que te gusta la política. Máximo va a ser el vínculo político del poder ejecutivo a cargo de Alberto Fernández con el bloque de diputados mayoritario. Vamos de nuevo. Por máximo Kirchner van a pasar todos los proyectos de gobierno antes de ser discutidos en el recinto, ¿me entendés? Puede ser el filtro, el que facilite todo, o el que ponga trabas a los proyectos de ley que quiera mandar Alberto Fernández. Máximo Kirchner va a ser el vínculo político entre Alberto y la vicepresidenta o vicepresidenta Cristina Fernández. Sí, el vínculo político. De hecho, a veces funciona como vínculo político, sobre todo cuando Cristina viaja a Cuba. Además, Máximo Kirchner es el vínculo natural con la vicepresidenta, que a la sazón es su madre, para los asuntos que incumban al Senado. Va a ser el vínculo directo con el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con el que vamos a hablar dentro de un ratito. Es decir, Máximo le va a presentar las leyes y eventualmente discutirá también con Massa, que es la máxima autoridad de la Cámara Baja. Ah, yo sé lo que vos estás pensando en este momento. Que a esta altura yo debería estar diciendo que es un hijo de mamá, así como dicen algunos que fue un hijo de papá, o que debería recordar que nunca trabajó, porque según dicen las malas lenguas, se la pasaba todo el día jugando a la Play. Bueno, lo que primero te quiero aclarar, con mucha sinceridad, es que yo nunca pensé que Máximo fuera eso. Nunca lo subestimé así. Nunca pensé que Máximo fuese el chico que jugaba a la Play. ¿Y sabés por qué lo sé? Porque lo conozco desde hace tiempo. No en persona, no en la intimidad, pero sí a través de personas que a su vez lo conocen muy bien. Y lo segundo que te quiero contar, por si estás un poco distraído o distraído, es que no voy a desdecirme ni olvidar todas las veces que lo nombré a Máximo en distintas causas judiciales, incluidas los sauces y Otesur, en las que hoy sigue estando procesado. De hecho, ahora mismo, le voy a pedir a Cecilia de Mana que rápidamente me recuerde cuál es la situación judicial de Máximo, el jefe o el jefe Máximo, porque para eso estamos los periodistas. Cecilia, contame cuál es. Bueno, él está procesado en esas dos causas que vos mencionabas, Otesur y los sauces, que ya están elevadas a juicio oral, tienen un tribunal asignado, es el Tribunal Oral Federal Nº 5, que es el que va a estar a cargo del debate. Ahora todavía no tiene fecha, debería haber empezado este año y no sucedió, probablemente comienzos del año que viene, pero viene muy demorado. Está procesado ahí junto al expresidente, y actual vicepresidenta electa, su mamá, y a su hermana Florencia, entre otro grupo de personas. Muy bien, para eso estamos los periodistas, para recordar, aún cuando la estrella del poder te lleva hacia arriba, los problemas judiciales que tienen, los que tienen problemas judiciales. De hecho, hablando de problemas judiciales hoy, ayer el presidente electo dijo, miren que a Macri lo van a perseguir los mismos jueces que nos mandó a perseguir a nosotros. ¿Cómo interpretaron esa declaración? Florencia Arieto, buenas noches. ¿Cómo interpretaste esa declaración? Y como lo que cree que cualquier persona hace, o sea, viste que el ladrón cree que todos son de su condición, ellos suponen que va a pasar lo mismo. Yo aspiro y supongo que el presidente se presentará en todas las causas a explicar las acusaciones. Hay algunas causas que tienen su envergadura y su peso como para que Macri deba responder. Todas. Correo, todas. A mí me parece que es un ejemplo de que, más allá de lo que pregonó el presidente, se hizo cargo también de parte de su familia y del pasado. O sea, que es un acto de honestidad. Pero volvamos a Máximo. También es cierto, lo quiero decir, para que nadie dude, que yo con Máximo Kirchner tengo un prejuicio, o una sospecha. O sea, estoy casi convencido, no lo tengo probado, eso es verdad, no lo tengo probado. Estoy casi convencido que fue él, entre otros, en su momento, él calentó o impulsó la persecución a periodistas y medios, entre los cuales, por supuesto, estaba yo. No lo tengo probado. Es un prejuicio y que yo espero aclarar algún día. Pero esta descripción sobre la acumulación política de Máximo Kirchner, que a vos te puede parecer asombrosa, aunque sumamente obvia, después de hacerte ver algunos materiales que te quiero mostrar ahora, que te van a servir para poder iluminarlo más o para empezar a conocerlos más, yo te voy a detallar, después de que veamos los materiales, todo el resto de poder que acumula y que no es tan visible. Pero ahora, para que nos ubiquemos de quién estamos hablando y para que vos tengas memoria, voy a empezar a mostrarte el momento en que se hizo muy conocido, la primera vez que se hizo conocido por el gran público. Fue en la película, una película que a mi entender fue de propaganda, dedicada a su padre, Néstor Kirchner, cuya directora fue Paula Luque. ¿Yo sabés por qué lo recuerdo muy bien? porque el material con la participación de Máximo lo pusimos nosotros primero en la cornisa porque había llegado antes a nuestras manos que el estreno de la película. Era material recontra periodístico y lo pusimos, se armó un balurdo barba cuando lo pusimos, ¿no? Pero, yo soy periodista, puse el anticipo. Nos pareció tan valioso en ese momento que lo publicamos en la cornisa antes que nadie y tuvo un impacto altísimo. Es del año 2010, creo, en la película de Néstor. Me dice en producción el año 2010, pero mirá, del año 2012, es cierto. Viste que hubo una primera versión de Caetano que se bajó, después la hizo Paula Luque, bueno, no te voy a hacer la sinopsis ni la crítica. Ahí apareció por primera vez para el gran público Máximo Kirchner. Mirá. Yo lo veía con mi papá. Jugábamos a los soldaditos y pasaba y pa' ahí te rompía todo. Eso hacía Néstor, ahí estabas así jugando y esto, y te casás y decía pa' pa' rompiendo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero lo volvíamos a armar. Creo que podía estar enseñando algo en ese sentido. Pero el otro bautismo de fuego, en este caso frente a miles de personas, fue el 13 de septiembre de 2014, cuando habló en la cancha de Argentinos Juniors, fíjate vos, el equipo de Alberto, ¿no? En un acto organizado por la Cámpora. Hay un compilado que muestra para mí al primer Máximo Kirchner, Maduro, dispuesto a jugar en la cancha, no de Argentinos Juniors solamente, sino en la cancha de la política. Mirá. Imaginen que para mí hoy es la primera vez que tengo un micrófono adelante de esta manera. Y que detrás de esto no hay ninguna especulación más que algo que yo le debía a muchos compañeros durante mucho tiempo que dieron la cara, que pusieron el cuerpo, que dieron todas las peleas, que las siguen dando y que tengo la seguridad cuando veo sus caras, cómo cantan, cómo gritan, que hay muchas peleas más por dar y que van a estar firmes junto a Cristina. Si uno repasa a los que lo rodearon en ese acto y los proyecta hasta el día de hoy, vas a comprender mejor cuando te digo que la acumulación de poder de Máximo no es para subestimar. Porque estaban allí, por ejemplo, Eduardo Guado de Pedro, un incondicional de Máximo y que ahora se transformó en una de las sombras del presidente electo Alberto Fernández y que además va a ser su ministro político, el ministro del Interior. Es importantísimo el ministro político. Allí estaban, si mal no recuerdo, Mariano Recalde, quien, si no tengo mala información, va a terminar manejando Aerolíneas Argentinas la empresa más grande del país. No, YPF es la empresa más grande. Bueno. Mercado Libre en este momento. No, no está bien. No, no, no. Pero la empresa del Estado más grande del país en la que tiene el total, no, pero en la que tiene el control, es Aerolíneas, ¿no? Estaba hablando del control total, porque YPF... YPF también tiene control porque tiene 51%, pero no tiene la totalidad de las secciones. Ok. Pero sigamos pensando, sigamos pensando juntos porque desde que Alberto y Cristina hicieron el acuerdo máximo junto con Sergio Massa con el que vamos a hablar inmediatamente, ya se está sentando en el móvil y ya llegó también el ministro nominado, designado, el ministro de defensa, Agustín Rossi. Agustín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va Luis? ¿Cómo se dice? ¿Ministro designado? Inpectore. Inpectore. Diría un amigo nuestro. Ah, bueno, Inpectore. Muy bien, el ministro de defensa de Inpectore, Agustín Rossi. Máximo, más Alberto. Se informaron ellos tres en garante de los distintos acuerdos. Los de la lista de legisladores, la designación de empresas y empresas importantes para el Estado. Y como si esto fuera poco, también estuvo Máximo en la famosa reunión de más de tres horas en el departamento de Cristina, donde dicen, algunos, subían y bajaban nombre de ministro y autoridad del Congreso y discutían los espacios de poder. Cosa que a mí no me asusta ni me escandaliza. Esto es lo que vimos vos y yo, lo que pudimos ver. Pero lo que ni vimos ni comprobamos, pero yo pude averiguar, es que Máximo Kirchner también, hablando de acumulación de poder, tiene una línea directa y un trato, yo te diría, no quiero ofender a nadie, de cierta superioridad, con casi todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Con gobernadores electos, como los de La Pampa, La Rioja, los de la provincia de Tucumán, e incluso gobernadores que van a terminar su mandato ahora, como Lucía Corpacci en Catamarca. Y por supuesto, hay versiones que sostienen lo contrario, pero hay otras versiones que dicen que Máximo Kirchner tiene un vínculo muy estrecho con el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Fijate el panorama, el despliegue de acumulación de poder. Ayer, cuando Alberto presentó a Sergio Massa con palabra muy elogena, elogiosas, estaba también Agustín Rossi ahí, tampoco dejó de, ¿cómo se dice en política? Lo voy a decir yo, mimar a Máximo Kirchner. Veamos lo que dijo primero de Massa y después de Máximo Kirchner. No, vamos. Esto dijo de Máximo Kirchner, heredó lo mejor de Néstor, que es prestar la atención a todos. Para Máximo no hay dirigentes importantes, para él todos son sus compañeros, así fue su padre. Pero además, habló de Sergio Massa porque yo no se lo voy a preguntar a Rossi porque lo voy a incomodar con esto, pero obviamente en una coalición tan grande como el Frente de Todos, vos tenés que hacer mimos para todos lados porque un mimo de más y otro mimo de menos puede representar una señal. ¿Qué dijo de Massa Alberto Fernández con el que ahora vamos a hablar? Dale. Llegamos aquí con Sergio. Esta unidad era incompleta si Sergio no estaba. A Sergio lo heredamos, estaba en el inventario del ANSES cuando llegamos al gobierno allá en el 2003 y después se hizo un gran director ejecutivo del ANSES, un gran compañero nuestro, después se hizo intendente y después me sucedió el día que yo renuncié y siempre seguimos hablando y siempre seguimos comentando las cosas y alguna vez nos encontramos y otra vez nos desencontramos nos pasó a todos entre todos nosotros y contento también de que Sergio hoy sea el presidente de esta cámara que es de esa generación siempre digo el que más se preparó para ser presidente y la Argentina le va a dar la oportunidad yo no tengo ninguna duda. Pero si todavía a alguien le queda alguna duda del enorme poder que viene acumulando Máximo ahora pensemos con sentido común no solo acaba de ser ungido jefe de bloque además tiene poder esta es una interpretación porque se lo transfirió Cristina de hecho hay una nueva frase de tres palabras que la adjudican a Cristina y que parece cada vez más moneda corriente en el frente de todos la frase dicen que es de Cristina y dicen que es hablen con Máximo para cualquier tema en el que yo no quiero entrar en detalles hablen con Máximo ¿para qué nos vamos a enganear? de hecho ser el hijo de Cristina le da una ventaja política que no tiene el resto de los dirigentes argentinos pero a partir de este momento Máximo va a tener una desventaja no sé si es una desventaja es algo que se resiste a hacer porque no se siente cómodo o porque parece trabajar mejor en las sombras tendrá que tener un vínculo más fluido con los periodistas tendrá que responder preguntas incómodas algunos dirán no tiene obligación yo creo que sí tendrá que mostrarse tal cual es para bien o para mal y no será suficiente que de vez en cuando de un discurso en el Congreso deberá responder por cada uno de sus actos sin el pararrayos político con todo respeto lo digo de la vicepresidenta electa de su mamá ese será su mayor desafío probar que en algún momento podrá solo por sus propios méritos porque Máximo el jefe o el jefe Máximo ya no es un chico Máximo tiene 42 años su padre Néstor Kirchner cuando tenía su edad ya había sido intendente de Río Gallegos y llevaba casi dos años como gobernador de la provincia de Santa Cruz y supongo que si de verdad maduró como dicen algunos es posible que haya tenido la confianza y la interesa de haberle dicho a su madre que su amenaza yo lo interpreto así su amenaza a los jueces del Tribunal Federal del lunes pasado hace recordar a lo peor de su gobierno y que la economía del país no está para darse ni siquiera esos lujos que a mi entender tienen un gran sesgo autoritario